Hola amiguitos, ¿cómo están? Los extraño mucho, por eso hoy me puse a leer El Sombrero del Tío Nacho. Miren lo que encontré. El Sombrero del Tío Nacho. Ustedes ya lo conocen. Es un libro adaptado por Harriet Romer, ilustrado por Mira Reinsberger. Ahí vamos. Cada día el Tío Nacho se despertaba con el sol y le daba los buenos días a su gato. Y le daba los buenos días a su perro. Y le daba los buenos días a su loro y a su mono. Y le daba los buenos días a su sombrero viejo, que estaba muy agujerado. Muy viejo y muy agujerado. El Tío Nacho encendió el fuego para hacer su café matutino. Cuando el fuego comenzó a apagarse, él lo avivó echándole aire con su sombrero. Pero como su sombrero estaba tan viejo y todo agujerado, no le dio muchos resultados. La casita se llenó de humo. El gato maulló. ¡Miau! El perro ladró. ¡Waf! ¡Waf! El lobo chilló. ¡Miau! El mono gritó. Y el Tío Nacho comenzó a gritarle a su sombrero viejo. ¡Eres un inútil! ¡Ya no me sirves para nada! ¡No me proteges del sol! ¡No me proteges de la lluvia! ¡Ay, sombrero! De repente, alguien llamó a la puerta. ¿Quién será? Abrió la puerta. Era Ambrosia, la sobrina del Tío Nacho. Ella siempre pasaba camino a la escuela. ¿Qué pasa, Tío Nacho? ¡Se te está quemando tu casa! No, mi hijita. Solo estoy enojándome con este sombrero. Ya no me sirve para nada. Le estoy tratando de hacer mi café y ya no me sirve. ¡Ay, Tío Nacho! Dices eso cada mañana. Por eso hoy día, mira lo que te traje. Te traje un sombrero nuevo. ¡Mira qué bonito! ¡Ah, qué hermoso está mi sombrero! Gracias, Ambrosia. Ahora tengo un sombrero nuevo, dijo el Tío Nacho. ¡Ah, el Tío Nacho se puso su sombrero! Se miró en el espejo. ¡Mira qué guapo que te ves, Tío Nacho! Dijo Ambrosia. Es verdad. Todas las muchachas se van a sorprender y enamorar de mí. Pues claro, Tío Nacho. Bueno, tengo que irme a la escuela. Pasaré por la tarde de regreso. ¡Ay, qué niña tan inteligente! Hasta ahí, sí. Así que ahora tengo un sombrero nuevo y uno viejo. ¡Ah, pero qué voy a hacer con este sombrero viejo! Ya no me sirve. Ya no me cobija del sol. Ya no me cubre de la lluvia. ¡Ah, qué voy a hacer contigo! ¡Ah, ya sé! Te tiraré en el baúl. Ahí te meteré. ¡Ay, no, no, no! Espera un momento. ¿Y qué si los ratones vienen y te muerden? No, no, no. Mejor no te tiro en el baúl. ¡Ah, ya sé! Ya sé lo que debo hacer. Mejor te tiraré en la calle. Ahí en la calle te tiraré. ¡Ay, no, no, no! Veo venir un carro. ¡Uy, te puede atropellar! No, mejor, mejor no te tiro en la calle. Vente conmigo, sombrero viejo. Pero, sombrero, la verdad es que ya no me sirves para nada, dijo tío Nacho. No me proteges del sol. Te debería botar. Sí, ya sé. Saldré afuera y te tiraré a la basura. ¡Ay, adiós! Ya está. Espero que algún hombre, un buen hombre te encuentre, alguien que te aprecie, alguna persona decente y que les vaya bien a los dos. Bye. Minutos más tarde, pasó por allí Chabela, la mamá de Ambrosia. Estaba regresando del mercado y estaba contando su vuelto. Entonces, vio el sombrero del tío Nacho. ¡Ay, ay, ay! Yo conozco este sombrero. Es el tío Nacho. ¡Ah! Debo llevárselo. Debo llevárselo y regresárselo ahora mismo. Vente, sombrero. Vas a regresar conmigo ahora mismo y te voy a llevar a casa para devolverte con el tío Nacho. ¡Ah! Tío Nacho. De repente, alguien llamó a la puerta. ¡Ah! ¿Quién será? Dijo el tío Nacho. ¡Ay, Chabela! ¿Qué haces? Mira, tío Nacho. Te traje tu sombrero. ¿Alguien te lo tiró a la basura? ¿Cómo te va a reconocer la gente sin tu sombrero? ¡Ay, no, Chabela! Yo lo tiré. Ya no lo quiero. Mira, está todo agujerado. Ya no lo quiero. Además, ¡ah! Tu hija Ambrosia me regaló esta mañana un sombrero nuevo. Mira qué hermoso está mi sombrero nuevo. ¡Ah! Y se me ve requete bien, ¿verdad que sí? Pero verdaderamente, sombrero, ya no me sirves para nada. ¡Ay! Ya sé. Te llevaré a las afueras del pueblo donde el corazón no se me parta al dejarte. Entre más trato de dejarte, más regresas a mí. Eso no me gusta. Te voy a llevar lejos. Y lo llevo a las afueras del pueblo donde el pueblo se convierte en campo. Ahí miró un árbol. ¡Ah! Ya sé. Aquí te voy a colgar. En este árbol. ¡Ah! Alguien que te pueda encontrar y te lleve consigo. Adiós, sombrero. Debajo del árbol, un viejecito anciano estaba despertándose de su siesta. De repente, miró hacia arriba y miró el sombrero. ¡Ah! Y empezó a gritar. ¡Señor! ¡Señor! ¡Espere un momento, señor! Está olvidando su sombrero. ¡Mire! Acá lo dejó. Su sombrero. Llévelo con usted. No, no, buen hombre. Yo lo estoy dejando ahí. Ya no lo quiero. ¡Ah! ¿Puedo quedarme con él? Sí. Claro que sí. Puedes quedarte con él. Puedes llevarlo contigo. ¡Gracias! ¡Oh, muchas gracias, señor! ¡Muchísimas gracias! El tío Nacho miró al señor anciano que caminaba muy contento llevando el sombrero viejo puesto en su cabeza. El señor anciano estaba tan contento con su sombrero que no vio a Pedro y a Paco que estaban siguiendo. ¡Mira! ¡Mira a este viejo ladrón! ¡Lleva el sombrero del tío Nacho! ¡Vamos a quitárselo! ¡Mira, mira! ¡Calladito, calladito! ¡No hagas ruido! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Dame para acá el sombrero! ¡Tú se lo has robado al tío Nacho! ¡No! Dijo el señor anciano. Yo no se lo he robado. Él me lo ha regalado. ¡Estás mintiendo! Y se fueron corriendo, corriendo hasta llegar a la casa del tío Nacho. Rápido tocaron a la puerta. ¡Tío Nacho! ¡Tío Nacho! ¡Mira lo que te dijimos! ¡Se lo quitamos a ese viejo ladrón! ¡Ah! ¡Si lo han roto todo! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, muchachos! Deben de preguntar primero. Estaba muy triste. Miren su cara. Estaba muy enojado con ellos. Dijo, ¿por qué se lo quitaron al señor anciano? Un poco más tarde, Ambrosia llegó de visita y tocó a la puerta. ¡Tío Nacho! ¡Tío Nacho! ¿Qué pasa? Pásate, mija. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Y por qué no traes puesto tu sombrero nuevo? ¡Ay, mijita! He estado tan preocupada por mi sombrero viejo que no he tenido tiempo de disfrutar mi sombrero nuevo. Mira, entre más trato de deshacerme de él, más regresa a mí y no sé qué hacer. ¡Ay, tío Nacho! ¿Por qué te preocupas tanto? Mira, en cambio, piensa en lo bonito que se te ve tu sombrero nuevo. Póntelo y disfruta de tu sombrero nuevo. Tienes razón, Ambrosia. Voy a llevar a conocer el pueblo. El tío Nacho se paseó por todo el pueblo y la gente le decía cosas como, ¡Me gusta tu sombrero, tío Nacho! ¡Qué sombrero más bonito! ¡Ay! Y a mí me gusta también mucho mi sombrero nuevo. Y el mono que estaba en la puerta dijo, ¡Y a mí me gusta mucho mi sombrero! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Oh, oh, ah, ah! Mientras disfrutaba del sombrero viejo. Esta historia ha terminado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!